¡Hola, cachorratillos! Bueno, hoy es 5 de enero, el día de Reyes. Hoy es la noche de Reyes, punto. Sí, vamos a... es que no veo nada, no veo, pero está lloviendo, entonces tengo que ir un poquito con... No llueve, a ver, lo que hace es botas de esta así. Chispea. Vamos a ver la cabalgata de los Reyes. Y estoy súper emocionada porque es como la primera cabalgata de Mía. Y estamos súper emocionados, aparte de Martina. Este año, como veis, las navidades las está disfrutando un montón. Ya es mucho más consciente de todo. Jonathan se cogió el día libre porque como le debían horas en el trabajo y tal, que había echado muchas horas estas navidades, pues dijo que por favor que le diesen el día de Reyes porque, vamos, hace 7 años que trabaja el día de la cabalgata de Reyes y con sus hijas nunca había visto la cabalgata. Pues venga, vamos para allá. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a ver. Es que está esto lleno lleno de gente hoy. Y con los paraguas es muchísimo peor todo. Y con los paraguas es muchísimo peor todo. ¿Qué vas aotar, Feeling? Que acuérdate de la muñeca. Y el pipi y el mano. tu no te habías pedido eso? ala que bonita Martina el pantalón el pantalón es que está siendo rosa ¿te gusta? eh hija no estos reyes solo te gusta ese no, es que le gustan las pantalón claro, ¿y te gusta el jersey? tampoco ¿eso no te gusta ese jersey? quiero componerla ¿te quieres poner ese? ponte el ese, le quieres poner calentito hola mía a ver a mía a ver a mía si la gusta ay lo que la han traído a mía hola hola que bonito ay pues me encanta me encanta de 9 a 1 año ¿no? lo que quería mía he venido al super a por un rascón de reyes en casa solo lo come Jonathan porque a mi no me gusta y a la niña tampoco voy a coger solo uno chiquitito para él bueno que chufletillas madre mía la que está cayendo hoy llevaba muchísimo tiempo sin llover pero la verdad es que viene genial que llueva para los constipados para la polución y todo ese tipo de cosas bueno pues esta mañana nos hemos grabado mucho porque en realidad nos hemos ido a hacer un poco de pajes ¿no? de los reyes magos mía que a mía que a mía los reyes me has llamado? me voy contigo eh si me llamas vamos a despertar a la tarta Martina Martina que a mía los reyes que a mía los reyes Marti los reyes hija que a mía los reyes que a mía los acaba de ver ahora mismo me ha dicho y los reyes han venido? segura? pero has ido al árbol a verlos me asume de buenos días aquí donde vemos huellas se me jajaja corre corre eso es mi martina esto no tienes ¿qué es? ¿qué es? ¿maldita? ¿qué es? una pasta de verdaderos y un huevo de recupeado es la encantima el de los flamencos le gusta? lo habías pedido ¿sí? Martina es siempre super inexpresiva cuando algo la sorprende se queda como paralizada ya está oooh es Nini el cambiador de Nini que hay aquí que va a estar los chuches aquí te viene un espejito para mirar a Nini mira te viene un espejito la Nini mira una varita mágica otro lazo para que le puedas cambiar mira zapatos un vestido morado si es super bonita es muy corta mano mano se lo vio mira venga ábrelo mira tira de aquí muñan un sustento muñan minko 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 y a minko Para escuchar una canción ¿De verdad? Mira, y yo le hago una comida para comer Para guardar cositas Y yo le hago una comida para comer Qué chulo, mira, te vienen vasos Tenedores o palas ¡Qué bien los reyes! ¿Eh? Un zapatito Vamos a sacar Un vaso para ti Otro para mí Un platito para ti Otro para mí Mira, ese va aquí El cuadrado va ahí Aquí, mira Ahora el triángulo Aquí Muy bien A poner Muy bien Hola, buenos días Bienvenido a nuestra tienda de complementos y vestidos Para mini No, este es un chupete Aquí como puede ver Tengo la colección de invierno Vale Yo quería el vestido azul El vestido azul Vale ¿Qué querías? ¿Los zapatos azules? ¿O los zapatos morados? Morados ¿Y para el pelo? ¿Qué te pongo? Esa, muy bien ¿Te vas a llevar todo eso? ¿Te lo quieres probar antes de llevártelo? Eh, sí Vale, pues Entra a cambiarse por aquí Mira cómo Y Mía, ¿tú qué haces, amor? ¿Qué estás con la naranja? Guárdala A guardar Ya está Ala, no No, no la has puesto bien la corona Ahí está Haznos un pase de modelo A ver, haznos un pase de modelo Hola, quiero el vestido Pero el azul es súper bonito Esa Ese te lo acabas de quitar ¿No prefieres poner el azul? Pero el azul es súper bonito Y no te lo has puesto Ah, vale, perdóname Te perdono Ahora quiero verba, cállame Mía, sigues para la naranja, hija Ahora quiero que cambie a verba Bueno, pues vemos la autoridad del niño Desayunamos Y rosconcito ¿Y Martina? ¿Tú quieres roscón? Tú, Vivi, ¿pero quieres roscón? ¿Seguro quieres que me toque la... Mira ¿Dónde estará la sorpresa? ¡Es aquí! ¡Es aquí! Sí ¿Por las vagas, tú? Me corto por aquí y para acá Tú gorda ¿Y la naranja? ¿La has perdido ya? Dame por aquí No, mamá No, me cae, adiós, no Hay que dejar las cosas Es una pro ya Ha cogido de repente un día Y le gusta más andar que gatear Y ahora para allá Venga, vámonos Ya ha corrido La tía Pero así un día para otro ¿Cómo fue? Tocletillas Hoy, el día de reyes Lo vamos a pasar en casa Disfrutando de todos los juguetes que tenemos Jugando en familia Y no vamos a hacer gran cosa, la verdad Porque hace muy mal día Hoy Porque hoy ponía En el tiempo Mira, la mini de Martina Que la ha traído Los reyes Y mi favoritita El mini Que se llama Y ahora El mini mouse Pues mirar Pone que para las 7 u 8 de la tarde Va a nevar Que hay un 90% de posibilidades Ahí No sé si lo veis Pero pone que sobre las 7 u 8 de la tarde Hay un 90% de posibilidades de que nieve Y también el miércoles O el martes Creo que ponía que iba a nevar Así que nosotros Que tampoco estamos acostumbrados A ver la nieve todos los días Pues en el caso de que nieve Sí que bajaremos Pero ahora está lloviendo Y hace muchísimo frío Como para bajar a la calle Así que Vamos a disfrutar ¿Verdad? Jugando con las cositas ¿Qué nos han reído los reyes? Y manos aguja con eso Sí Vienen unos manos aguja eso Y todos los manos aguja de eso ¿Vale? Vale Con Mía Y con Martina Y con mamá ¿Quieres que leamos ese cuento, Mía? A mí me encanta A mí me encanta ese cuento ¿Te gusta mucho? Uy, foto de peluche El peluche está en la habitación Pero bueno Si vamos a leer el cuento Mirad Es muy bonito La verdad es que el cuento es muy bonito Estamos con él Te voy a apagar Ahora le voy a hacerle agua Y nada más Siete Toma Mía A mí me gusta el oso Mira Se pone acá Se pone acá de siropas Aquí tiene los botones Aquí también Me encanta Para aquí esto Para aquí esto Para aquí esto Tengo un tenedor También esto No hay nada adentro Está nevando Martina Si Está nevando muy muy finito y que no creo que escuaje la nieve y ahora tiene el suelo portaria portaria cuando lleva el suelo hacemos un muñeco de nieve como esa ya está nevando está nevando oye con chifletillas que nosotros también hemos tenido reyes pero bueno así o sea cosas que necesitábamos los que nos venían bien hemos cogido cosas porque ya en realidad como celebramos papá noel entonces en reyes nos trae pues una cosita un detalle para disfrutar claro entonces como visteis pues el papá no lo curramos más en todos los sentidos el papá noel no trabaja mucho lo hemos decidido así básicamente bueno yo siempre he sido más de papá noel jonathan en su caso siempre ha sido de reyes pero porque martina el lunes empieza el colegio entonces si los reyes magos le traían todas las cosas hoy sólo lo iba a disfrutar dos días sin embargo si se lo traía a papá noel las cosas iba a tener mucho más tiempo para disfrutar y de las cositas y bueno os voy a enseñar mis cosas que yo me he portado bien resulta que me he apuntado al gimnasio bueno la semana que viene seguramente empiece vale pues ya después de todas las ya después de todas las fiestas cuando empiecemos la rutina martina no vaya al cole ya los tendremos más todos empiezo el gimnasio y bueno ayúdame a enseñar voy sacando cosas me ha traído los reyes que encima lo eligió un rey especial o sea un rey especial fue el que fue y me lo eligió me he elegido estas zapatillas que son estilo así calcetín molan un montón así rositas están muy bien si me vienen un poco grande no me cogí estas mallas para el gimnasio no yo creo que esto para por si quieren meter algún billete o las llaves de la taquilla o cosas así imagino yo que el rosita al lado si fuera a juego con esto que moderno es el rey mago el rey mago hola yo hola voy a sacar yo hola no yo quería sacar yo pide a ver toma enséñalo yo yo lo enseño eso está bien puesto un poco es que me lo he probado vale estas mallas que son súper chulas porque por aquí pues se te ve la pierna y es como un detalle así especial y esta voy a mirar que no fueran solo unas mallas negras claro ¿veis? se ve la chicha ¿qué más? luego esto que es una camiseta blanca básica para el gimnasio ¿o es? no mirad a esto ¿ves? sí quizás que son así anchas sí porque yo tenía pensado que luego no sé cómo era la tamana que se pusiera esta que es una de estas camisetas térmicas de estas que son más para lo que pasa es que yo esto lo asocio más cuando corres por la calle ¿sabes? que son de estas que tienen un... para sacar aquí el dedito sí porque huelo mal cuando corro y hago ejercicio a ver asoce el olor, el sudor y tal y luego encima que se pusiera esta porque luego vas un día al gimnasio esto lo echas a lavar y esto lo puesta también lo echarás a la lavar ¿sabes? sí, me tendré que comprar por lo menos otras, dos más o tres y unos cascos unos cascos sin cables esto ya no fue papá... o sea no fue mi rey mago especial sino esto fui yo y me lo autorregalé yo por reyes y fue... esta base de maquillaje de Clinique que me hablaron súper bien de ella es para pieles mixtas tirando a grasas como es en mi casa de mi piel, me dio hace poco otra vez una brote de acné y estoy con un tratamiento entonces bueno pues para cuidarme un poco la piel y tal me he cogido esta... esta base de maquillaje que tiene muy buena fama y me la recomendaron muchísimo que por cierto valía como alrededor de 37 euros y estaba rebajada a 24 euros porque yo soy socia de Douglas y estaba rebajada y luego también me cogí esta... este corrector que este no estaba rebajado, este valía 16 euros esto es un top cap de máscara de Kiko que esto después de echarte tu máscara de pestañas lo que haces es... o sea esto te lo echas después de tu máscara de pestañas habitual la que te sueles echar tú que te gusta de normal, te echas esto y lo que hace... bueno esta en especial lo que hace es darte curvatura y mantenerte las curvas más tiempo ¿vale? a ver si me explico bien porque ya sabéis que yo tampoco es que sea una experta en maquillaje pero como ya sabéis tengo muchísimo volumen y muchísima cantidad de pestañas pero me suele tirar hacia abajo o sea se me suelen aplanar entonces con este top cap se supone que no te pasa eso y ya está, me he cogido brochitas que necesitaba esta que es para la base de maquillaje líquida y esta que es para el... el... ¿cómo se llama? los polvos bronceadores que estos son los que estoy utilizando de Bourjois pues esto me cogí cosas que necesitaba y... y tal porque base de maquillaje la que me cogió Jonathan hace ya un par de meses se me había gastado y era la que más me gustaba así que digo me aprovecho y me compro la de... lo único que tenía era el corrector y eso sí que ha sido un capricho y dije ya me cojo la base de maquillaje de Clinique y también el corrector y a Jonathan esto se lo he... se lo ha cogido una reina maga muy guay ah que empezamos para arriba sí voy a coger una chaqueta porque solo tengo una chaqueta verde y la utilizo para todo y la verdad es que está un poquito quemadita sí no es tanto la oscuro digo o sea que... y cuando la lavas y tal te tienes que ir con el chuvajero o cosas así no... esta camiseta también y esa pues para ir y venir del trabajo también te viene genial ¿sabes? en realidad porque la puedes usar más de vestir y más sport esta camiseta también me ha regalado a mi... mi señor que se parece un montón la que le trajo papá Noel pero en blanca y estos vaquerazos me hacía falta vaqueros me gustan un montón pero mirad que vaqueros o sea son unos levis ¿eh? sí ah yo nunca he tenido un vaquero bueno si me los compro de Springfield pero tampoco ha sido un vaquero querían unos levis pero es como... Jonathan es como súper perezoso para gastarse dinero en él no como todos los padres que es tu regalo y empiezas a racanear y el regalo de las niñas ya... y todo te parece poco por cierto porque leía algún que otro comentario en el vídeo de papá noel de abriendo los regalos de papá noel ninguno de los regalos ni tanto de este ni como del otro fue ninguna colaboración fueron los regalos le dimos a papá noel nosotros a nuestras hijas porque quisimos porque ya se lo pidieron a papá noel y ya está o sea que no no hay ningún tipo de colaboración ni nada y yo lo suelo... yo siempre lo suelo avisar normalmente aquí en la pantalla cuando hay algún tipo de colaboración pone contenido como... ¿cómo pone? contenido con publicidad o algo así ¿no? contiene contenido... o contiene contenido publicitario o algo así o sea que se avisa o si no pongo el AD pero quería aclararlo porque si no la gente se piensa... anda claro es que tienen tantos regalos y tal porque es que solo regalan y es que no es así en este caso no es así Nintendo no nos ha regalado... no me regaló vaya Nintendo tío fue papá noel, fue papá noel y ya está yo tampoco... tampoco le queríamos dar demasiada importancia porque en ese vídeo se puso muchos comentarios absurdos de verdad celebramos más papá noel porque si eso lo hubiera traído en reyes yo no creo que hubieran caído tantos comentarios hoy reyes han tenido un juguetillo cada una y mirad nuestros vídeos anteriores de papá noel abriendo regalos de papá noel que siempre Martina y nuestras hijas han tenido uno o dos regalitos en papá noel y en reyes y ya está no han tenido ninguno más pero el año pasado papá noel le trajo a Martina el coche es un regalo más grande que luego reyes que le trajeron una casita a la Peppa Pig ya ves que la gente lo asocia a lo mejor a veces con... te vale muy caro sabes o te pueden traer cinco regalitos que son más baratos pero la gente lo asocia con más cantidad que sabes que... que bueno que al final hacen... bueno pues si es verdad llevamos todo el día jugando si estamos todo el día jugando por cierto elegir regalo para mí así que ha sido complicado eh porque... en realidad es que tenía tantas cosas que estaban nuevas de su hermana más lo que la han... el problema es que los cumpleaños de ellas caen muy cerca de navidad y de papá noel y al final muchas veces no sabes que ir a cogerle entonces también pues hemos cogido cosas necesarias como ropa, zapatos y todo ese tipo de cosas que bueno hemos ampliado el papá noel y ese dinero en coger ropa y cosas necesarias para las niñas y luego ah